Buenas a todos, hoy tenemos la review del tope de gama de la marca Xiaomi, en este caso el Xiaomi Mi Mix 2 Así que vamos con la intro y empezamos con el vídeo Y bueno, como siempre vamos a empezar con lo que es el apartado estético de este Xiaomi Que hay parecer, esta gama siempre suele ser la más bonita hasta la fecha de la que ha hecho Xiaomi El diseño ha hecho varios cambios, los cuales creo que están muy bien Vamos a empezar con la parte trasera, en este caso tenemos la versión en cerámica Donde se aprecia que el color no es el mismo que el negro, sino que la cerámica te da unos colores más marrones, grises Y después tenemos lo de Mixed Designed by Xiaomi, que está en color oro Y en la cámara que también está de color oro También apreciamos que justo en la cámara está el sensor de huellas, el cual funciona bastante bien Y que no tiene otro detalle en oro como pasaba en la primera versión de Mi Mix También tenemos el flash True Tone Y la verdad es que se caracteriza por tener una parte trasera bastante limpia Y bastante minimalista, que a mi punto de vista queda bastante mejor que en otros smartphones Bueno, vamos en la parte delantera y vemos un cambio bastante significativo como es el de la pantalla Ya que es más pequeña, tiene unos 5,9 pulgadas Y también cambiamos el formato, pasamos de 16 novenos a 18 novenos Siendo así un poco más estirada y que también se te hace más cómodo a utilizar a una sola mano este Mi Mix 2 También se aprecia que en la parte de arriba de la pantalla tenemos un altavoz frontal El cual se utiliza para las llamadas y que en la anterior versión era una pega ¿Por qué? Porque este altavoz se utilizaba mediante la pantalla Por lo tanto, las ondas se transmitían por la pantalla para poder escucharlo Pero también se transmitían hacia la parte de atrás Por lo tanto, si tenemos una persona cerca Podría llegar a incluso escuchar nuestra conversación Cosa que en esta nueva versión ya no pasa Porque sí que tenemos un pequeño altavoz que no rompe la línea de diseño de estas sin marcos Y que es bastante más funcional que el anterior A mi punto de vista, un cambio bastante bueno respecto al anterior Después, como he dicho, prácticamente no tenemos marcos Unos marcos bastante ínfimos Y que parece que tengan un poco más por el tema del borde de aluminio Que hace así una especie de redondeo y sale un poco hacia afuera Pero lo que es el marco de la pantalla Lo que es el cristal es bastante pequeño como en la anterior versión Y la parte de abajo también diría yo que el marco es un poco más pequeño También se aprecia la parte inferior en la esquina derecha La cámara delantera, en mi punto de vista, es un punto negativo Por el tema de que no es nada cómodo Incluso si te quieres hacer un selfie con la mano derecha Prácticamente casi todas las veces llegas a taparlo Y creo que no es nada funcional Y deberían hacer un estudio ergonómico para ver en qué posición Porque a lo mejor dándole la vuelta y poniendo el marco de abajo en la parte superior Podríamos subsanar todos estos problemas En lo que es los marcos también hemos tenido un cambio Como ya en la anterior versión eran de cerámica Los cuales quedan muy bonitos pero a la vez no eran nada prácticos Porque como sabéis la cerámica es un material cerámico El cual una de sus propiedades es que aguanta mucho las rayaduras Pero al ser tan duro un impacto destrozaría prácticamente el terminal Cosa que en este caso no pasa y que tenemos esa mezcla ante cerámica La parte trasera teniendo esa buena sensación y ese diseño tan bonito Y a la vez tenemos los marcos en aluminio Los cuales sí que absorben más lo que son los impactos Pero también tengo que poner un punto negativo Que si coges la versión en cerámica en la negra No sé si también estará Supongo que también tenemos los marcos O sea el aluminio es un aluminio tintado O sea en color negro Esto que pasa pues cuando le pegamos un golpe Se va a notar mucho el tema de la rayadura Porque se va a quitar este color negro Y se va a quedar el color original del aluminio Por lo tanto una cosa que tengáis en cuenta A la hora de escoger el color Y bueno que más tenemos En la parte de abajo tenemos una parte de abajo mucho más limpia ¿Y por qué mucho más limpia? Porque como podéis observar y como ya dijimos en el unboxing Ya no tenemos el jack de 3.5 Que podría ser otra de las pegas a ponerle a este terminal Ya que solo tendremos el USB tipo C También os digo que depende del uso Yo por ejemplo no lo he echado de menos Porque prácticamente estoy utilizando auriculares Bluetooth Casi siempre por no decir siempre Y no lo he llegado a echar de menos También te incluye en la caja un adaptador de USB C a jack de 3.5 Por si queréis utilizar cualquier auricular O sea una cosa que está bastante bien por parte de Xiaomi Y que bueno que si no lo gusta dentro va a ser el futuro O sea empezó Apple pero ya vemos que muchas marcas están apostando por esto Y Xiaomi en sus últimos terminales como el Mi 6, Mi Note 3 y Mi Mix Pues parece que ya ha quitado todo el jack de 3.5 En la parte izquierda tenemos la ranura para la micro SIM Cosa que no tenemos para la micro SD O sea eso es otra cosa a tener en cuenta Ya que no vais a poder ampliar la memoria Y así tener que tener muy claro que versión vais a escoger Yo con la de 64 GB yo personalmente me conformo No necesito más Pero si que habrá gente que a lo mejor necesite más Y tenga que ir a la de 128 o a la de 256 Después en la parte derecha tenemos los botones de subir y bajar volumen Y el de encendido A mi parecer tiene una muy buena sensación a la mano O sea los que son los botones Tienen un buen recorrido No se mueven absolutamente nada Y funcionan perfectamente El tema del sensor de huella latilar También creo que han avanzado Creo que es un poco más rápido que en el anterior Me ha fallado muy pocas veces Incluso con el dedo húmedo funciona bastante bien Y a priori lo que es el tamaño del Xiaomi Mi Mix 2 En comparación al 1 seguramente que será para muchas más personas Para que os hagáis una idea Es el mismo tamaño que un Mi 5S O sea un móvil de 5,2 pulgadas Pues en este tenemos 5,99 Pero tenéis que tener claro que son 18 novenos Que no es lo mismo que un formato de 16 novenos Ahora mismo no tengo aquí el Mi Mix 1 Pero os digo que es bastante pero que bastante más pequeño Que la primera versión Por aquí tengo el S8 Plus Para que os hagáis una idea Y es incluso un poco más pequeño Que el S8 Plus de Samsung Y bueno vamos ya con el tema De las especificaciones técnicas De este Xiaomi Mi Mix 2 Y bueno vamos a empezar con la pantalla Una cosa muy relevante Y que a priori diría que ha mejorado En lo que es niveles de brillo y contraste Sobre todo los colores los veo más vivos Que la anterior versión Si que siendo una IPS Que a mi me gustaría que hubieran ya implementado las OLED Pero parece que no Que no han pegado ese paso a un Xiaomi Ya veremos si la siguiente versión lo llegan a hacer Y tenemos como he dicho Una pantalla de 5,99 pulgadas Con formatos 18 novenos Que a priori se hace bastante más pequeña Que la del año pasado Y teniendo resolución de 2160x1080 Un poco más de Full HD Por lo que Xiaomi la ha puesto un poco más Para el tema de los botones en pantalla En tema de procesadores Tenemos el último de Qualcomm El 835 El cual para mi es uno de los mejores procesadores Que he visto hasta la fecha de la marca Ya que tenemos una muy buena optimización de la batería Y a la vez un muy buen rendimiento En el tema de RAM Tenemos 6 GB de RAM Igual que la versión más pro del año pasado Y parece ser que puede ser que a final de año Veamos una de 8 GB de RAM Para mi totalmente innecesario Con 6 GB de RAM Sobraron muchísimo Yo no he llegado nunca a llenar esos 6 GB de RAM Por lo tanto dudo que con un uso normal O incluso un uso muy hardcore Lleguéis a llenar esos 6 GB Batería Así que vemos un decrecimiento de la batería Bastante considerable Respecto a la del año pasado Que creo recordar que era de 4100 mAh Pasamos a 3400 mAh Eso sí, tenemos una pantalla más pequeña Un procesador que gestiona mejor la optimización Pero aún así no es suficiente Esa gran bajada casi de 1000 mAh Que hemos tenido Y pues más o menos para que os hagáis Me da unas 6-7 horas de pantalla Que no está nada mal Pero yo creo que hubiera sido muy interesante Ver este terminal con 4000 mAh Creo que hubiera sido una auténtica burrada La batería Las horas de pantallas que hubiéramos tenido Y creo que han tenido ahí la oportunidad Pero no la han llegado a coger También tenemos Quick Charge 3.0 Para el tema de la carga rápida Pero como comentaba Yo creo que para el 80% de las personas Va a ser una batería que le va a suplir el día Pero aún así para aquellos que puede ser que se le queda un poco corta Pero lo dudo bastante Pues tenemos ese Quick Charge Que en cualquier sitio puedes pegar una carga rápida ahí Y aumentar en 30% en nada y menos Tenemos diferentes almacenamientos En este caso tengo la 64 Pero también tenemos 128 y 256 Cámaras Una cámara trasera de 12 megapíxeles Con flash true tone Y un sensor de Sony IMX386 Con focal 2.0 A mi parecer es una cámara que ha mejorado considerablemente A la del Mi Mix 1 Pero creo que no llega a estar a la altura De un S8 Plus por ejemplo Que es el otro terminal que tengo por aquí No sé Yo creo que en el precio que rondan ahora Está bastante bien Pero el tema de la cámara En prácticamente todos los aspectos Te va a suplir O sea, tiene un muy buen rendimiento Os iré poniendo por aquí fotos y vídeos Para que lo veáis Lo vayáis viendo Pero creo que aún le falta un paso más Para llegar ya a los que son los topes de gama Del mercado Y poder compararse En la frontal tenemos una de 5 megapíxeles La cual rinde bien Sin ser tampoco una cosa De la cual vaya a destacar en este móvil Pero como he dicho Lo que es la posición A mi no me parece nada buena Y bueno, como veis por aquí Como veis La cámara está prácticamente aquí Por lo tanto Si pongo la mano aquí Se llegaría a tapar Por lo tanto Incluso cuando entramos en la cámara Nos dice que le demos totalmente la vuelta O sea, lo que lo pongamos del revés Y así se nos quedaría en la parte superior Una cosa que a lo mejor Si te llegas a acostumbrar Estaría bien Pero aún así Creo que a lo mejor Un diseño Que ya sería el marco superior Fuera el que tuviera todos los sensores Y la cámara A lo iPhone X Creo que sería lo ideal Y para mí Sería el diseño más correcto Para esta gama Bueno, conectividad Tenemos todo tipo de conectividades Wi-Fi Dual SIM LTE GPS GLONASS NFC Una cosa muy importante Para el tema de los pagos USB tipo C Lector de huellas Etcétera Dimensiones Como he dicho Unas dimensiones muy comedidas De 151 x 75 x 7,7 milímetros Todo ello en 185 gramos Un móvil que a priori Como es tan pequeño También se te llega a hacer pesado Pero también los materiales de construcción Sobre todo la versión cerámica Va a pesar más que la de cristal Puede ser que se haga un poco pesado Pero nada que destacar Bueno, el tema de la versión de Android Que tenemos En este caso tengo Android 7.1.1 Nougat Creo que este mes Recibiremos la versión de Miui 9 Ahora mismo la tengo en 8.5 Y también Android Oreo Es una de las marcas Que por el tema de actualizaciones Creo que no os tenéis que preocupar Y más montando procesador de Qualcomm En el cual vais a tener prácticamente Las actualizaciones al instante Y bueno, otra de las cosas Que como ya dije en el unboxing Destaca Xiaomi Es el tema de los altavoces Ya que tenemos dos altavoces Uno en la parte de abajo Y otro en el frontal Que cuando escuchamos un vídeo Te hace un sonido estéreo Pero creo que es un poco chapurrero Por decirlo así de alguna manera Porque no tienen la misma potencia Los dos Por lo tanto se queda un poco corto El de la parte delantera Y el de abajo Si que suena bastante más fuerte Aún así Tenemos un muy buen sonido Pero le faltaría Un poco de potencia A mi parecer Y bueno Vamos ya con mis impresiones finales Con las cosas buenas Cosas malas De este dispositivo Como siempre Creo que vamos a empezar Mejor por las malas Malas 18 no menos Tenemos la pantalla Sabéis que es una cosa Que está implementándose Durante Creo que entre el año pasado Y este año Estaban empezando a verlo En los terminales Sobre todo más en las gamas altas Aunque ya vemos gamas medias Que también lo llevan a incorporar Y que pasa Por ejemplo En el S8 Si que vemos que No se si por el sistema operativo O sea por lo que ha hecho Samsung El propio te hace un rescalado En las aplicaciones Aquellas que no lo admiten Te lo pone Y tu si quieres le das Y te hace el rescalado Que queda bastante bien En este caso no En este caso Aquellas que no lo admiten No te hace un rescalado Sino que te sale una franja negra En la parte superior Y ya está O sea se te queda tal cual Una cosa negativa Pero que bueno Yo creo que Viendo como está el mercado Dentro de poco Tendremos todas las aplicaciones Compatibles Con el formato 18 novenos Otro de los puntos negativos Diría yo Es el tema del Jack de 3.5 Que no sé Lo podrían haber implementado Tampoco es que hayan puesto Una batería excesivamente grande Para que no quepa Y no lo veo O sea lo veo como un punto negativo Aunque no lo he llegado a echar de menos Lo digo para aquellas personas Que sí que lo lleguen a usar a diario Y otro de los puntos negativos Sería el tema de la cámara delantera La posición Más que otra cosa Ya que O sea Se te hace un poco incómodo Siempre tener que girar el móvil Completamente Para tener que hacerte un selfie Y no poder hacerlo directamente Sobre todo Por aquellas circunstancias Donde le das dos veces al botón Se abre la cámara Y quieres Hacer un selfie Bastante rápido En este caso no podemos Porque tendremos que girarlo Para que no nos moleste Etcétera Y bueno ahora sí Vamos a lo que son Los puntos positivos Porque puntos negativos Como he dicho Tienes algunos Pero tampoco que sean Excesivamente malos Veo un móvil bastante mejor Que el del año pasado Encima tanto el precio Como las especificaciones Creo que están bastante mejor ¿Por qué digo esto? Bueno el año pasado Quisieron Se pegaron como una flipada Diría yo En el tema de diseño Como diseñador Pues te gusta siempre hacer El mejor diseño Aunque en fabricación No sea del todo correcto Y eso es prácticamente Lo que le llegó a pasar El año pasado Hicieron un diseño Muy complejo Y a la hora de fabricarlo Era muy pero que muy difícil Y prácticamente Pues bueno Tuvimos mucho problema Esto Que el precio subió Bastante Y prácticamente costó A día de hoy El doble De lo que está costando Ahora Incluso llegó a costar 1000 euros La versión básica Y en este caso Ya lo podéis encontrar En unos 387 euros Cuando veáis este vídeo Un precio bastante bueno Diría yo Para un terminal De estas especificaciones Tenemos unos materiales De construcción Muy pero que muy buenos Y que a la sensación A la mano A mi me gusta bastante Es una pena ponerle La funda que te viene Pero muchas veces Se la pones por el tema De que no se te raye Etcétera Pero la verdad Es que el diseño Es realmente increíble A mi siempre Lo he dicho Que la gama Mix Es uno de los diseños Que más me llega a gustar También me ha gustado mucho El nuevo panel El cual A mi parecer Tenemos unos mejores brillos Y unos mejores contrastes Y sobre todo Los colores Son bastante más vivos También me ha gustado El cambio de la cámara Que aún así Me gustaría Que hubieran implementado La doble cámara Que estamos viendo En el Mi Note 3 Y en el Xiaomi Mi 6 Que no comprendo Porque no lo han puesto En este smartphone Eso sí que lo podríamos poner Como otro punto negativo El no implementar La doble cámara trasera El tema de la autonomía Como he dicho No es una autonomía mala Pero me hubiera gustado Tener esos 4000 mAh Y ver que prácticamente Podríamos llegar Hasta las 8 o 9 horas De pantalla Con un móvil Con estas especificaciones Y que hayan bajado Los 3400 mAh La verdad es que No me gusta nada O sea No sé si por tamaño físico No cabe esa batería Pero la verdad Es que me hubiera gustado Bastante Y bueno Como he dicho Creo que a día de hoy En relación calidad-precio Es uno de los mejores móviles Que podéis comprar Porque prácticamente Tenéis un gama alta Con lo último Sí que pues Obviamente En algún aspecto Está por debajo De otras marcas Como Samsung Apple Etcétera Pero partimos De que cuesta Unos 387 Poner 400 euros Mientras que Un S8 Plus Ya se metería En 600 Un iPhone 800 Prácticamente Te está costando La mitad Y por lo que se ve Bajará considerablemente Para estas navidades Llegando a lo mejor A los 350 O 300 y poco euros Un móvil Que a mí Me ha gustado bastante Y que me llega a pensar Entre quedarme Con el S8 Plus O quedarme con este Mi Mix 2 Como móvil personal Así que Puedo usar más Dejadme por aquí Por los comentarios Cualquier duda que tengáis Si os ha gustado Que os parece Sobre todo Suscribiros al canal Si no os habéis Suscrito aún Para que YouTube Os habéis Cada vez que subo Un vídeo Y claramente Darle me gusta Si os ha gustado Este vídeo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!